Buen día, compañeras y compañeros. Ahí están llegando con un par de compañeras de Ángel Ayoté. Ayer hicimos una asamblea en la cual, hemos estado con un compañero académico que nos habíamos invitado. Nosotros, cuando hablamos realmente que tenemos este espacio, tanto a la base de la gente como a la organización directiva, porque para nosotros es muy importante tener la primera vez que estamos adelante, hablando de ustedes. En su momento lo hicimos, por favor, hace medio de años atrás. En su momento lo hicimos, por señalar que es el fan. Quizás ya va a conocer el número de días de aquí. Yo creo que tengo que estar acá, por señalar que es el bien. Mirando, por señalar que los jóvenes han pasado, de que hay muchos cambios. En esta asamblea de la lucha con los estudios. Hay muchos compañeros grandes, compañeros que vienen a mi lado, que han puesto el cuerpo para la actividad de hacer mucho más de acá. Así que bueno, para hablar con la mente, quería decir que pasó. Comentarios que estamos en la situación pública. Esta semana que pasó, en la arquitectura salió una resolución en contra de la arquitectura, que se le puso dos pichas de la mano hacia la caja de la arquitectura. Es para el 27 de octubre, la voz de la mañana. Imagínense que para nosotros, como laburantes, que venimos a venir a esas fábricas de experiencia, que les quiero ver. Encontramos una noticia del cuerpo. Porque nos quieren levantar la fábrica. Una fábrica que está en la producción. Una fábrica que viene de generar un poco de trabajo, porque van a tener un poco de trabajo, y han estado llamadas a la gente. Una fábrica que viene estimando, de una crisis económica, donde los trabajadores son muchísimos más avanzados en los salarios. Poderse obtener la producción de la fábrica, para tener 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 el consumo. Poder hacer la técnica de los salarios. La verdad es que si esta analiza para nosotros es un difícil que nos da, pero nos agarra con una experiencia, que es el rol que tenemos sobre la plata que detiene la fuerza de trabajo. Como decimos a todos, como decimos a la gente, como lo que nos hace es el ámbito de la comunidad. La salida de trabajadores y trabajadoras de la comunidad también, ha hecho un río de que vamos a luchar por toda nuestra fuerza, para que esa parte de toda la máquina, para que nosotros nos parecen un cliente, que se quiera levantar una lógica, para poner el camino vacío, entonces la decisión de la salida ha sido impulsar una campaña, enorme, fuerte, para que cada uno se tratara de esa fábrica. desde ya que la verdad no es necesario, tenemos que tener a nosotros, tenemos que tener el cuerpo, y si hay alguien que se trató o lo que haya, la vamos a tener la capacidad. Vamos a tener el cuerpo como una noche siempre. lo vamos a tener el cuerpo como una noche siempre. Lo vamos a tener el cuerpo como una noche siempre. el cuerpo cuando una noche y MUR es comerse, lo vamos a tener la detención, lo vamos a tener el cuerpo como de refugiados. Lo vamos a tener el cuerpo como de equipment, lo vamos a tener el cuerpo como de恐lene, lo vamos a tener el cuerpo como de sustancia y de trabajo, para organizarnos de manera conjunta que no vamos a enfrentar este ataque entonces como viene con ello el 27 de octubre en el Tali es como que tenemos que ir a la juzgada no es difícil resolver este conflicto también hablamos de la empresa básica porque es importante que te lo sientan si bien en la comunicación judicial tenemos fecha de debate pero con la partida de serán cada vez que hay que hablar o los que dicen los trabajadores que son los que impulsan el remate para cobrar la identización esos trabajadores que decidieron no luchar pero que tienen su derecho a cobrar la identización hay un gran acuerdo de sin dividir las dos todo lo que era tan reproductivo que era para los compañeros que hoy en día me está llevando adelante la gestión en el caso de la gente que darían para la patronal para que la partida tenga toda la deuda que dejó de los grupos acreedores y uno de los terrenos iría destinado vendiéndolo a los ex trabajadores que hicieron la demanda y que puedan tomar su indemnización ese empleado que está bastante avanzado pero que no hay que necesitar definitiva economía de la ciudad que dé el visto bueno para que se pueda hacer la subdivisión y se pueda avanzar en ese sentido ¿por qué el ingeniero de la nación que depende de masa? ¿por qué el ingeniero de la prenda sobre la capital y la paz? entonces creo que el poder político no puede mirar para el Estado hemos hecho inminerables elecciones para reunirnos con todos los empleadores para confrontar esta situación y para que todos me quedan en la zona a nivel nacional también tratar de llegar a masa para que salga esa voluntad con el dinero el tema de las elecciones va a tapar están todos metidos de cabeza para ver quién gana y quién sigue entregando todas las necesidades que tiene el FMI y todos los derechos que tenemos en la capital y a nosotros no lo atreven pero al margen de eso nosotros consideramos que con lucha y con resistencia vamos a conseguir lo que tenemos que hacer que es defender la pobre y mantenerse en este trabajo entonces como le hemos pedido para pasar en definitiva al limpio estaba en esta pelea que va a ser una realidad general va a ser una realidad difícil nuestra decisión es marcarla defender la pauta hacerla de tomar las preguntas con ustedes así que eso es el pedido que lo mismo va a hacer el matar a los enemigos de la sociedad es pedir a la sociedad de la clase que damos por descartado de que ustedes van a estar todos a todos para defender esa experiencia para que no sea tan importante una especie de la pauta de abril hemos tomado la propiedad privada hemos demostrado los trabajadores de un medio de producción de los podemos desarrollar los trabajadores de imputación enorme más de 20 años en salud 14 años en este pan 10 años de control de la revolución de la policía creo que no se trata de controlar nada nada los trabajadores pueden pero no pueden nosotros nos afirmamos justo con nosotros los trabajadores son ustedes entonces como ellos desde ya estamos muy descargados de que van a estar los trabajadores nosotros pero bueno correspondían a través del patate de la asamblea y valorar el enorme que nos ha dado en el paso muchas gracias gracias